Vamos a ver que son los números de oxidación Para hacer una reacción redox Tienes que saber cual gana electrones y cual pierde electrones cual se oxide y cual se reduce Y para eso en la reacción química lo primero que hay que saber es con que valencia funciona cada elemento en el compuesto Y para eso se calculan los números de oxidación Regla 1. El número de oxidación De un elemento libre es 0 ¿Qué es un elemento libre? El que vaya solo El cloro 2, 0 El O2, 0 El N2, 0 ¿Vale? El del hidrógeno suele ser la mayoría de las veces más 1 ¿Vale? Salvo en los hidruros que es menos 1 Y ya veremos cuándo es un hidruro ¿Sabes lo que es un hidruro o no? Cuando se mezcla un hidrógeno con un metal Que en vez de Hidrudo de litio Sería esto Entonces aquí como el litio tiene valencia más 1 El hidrógeno tiene que tener valencia menos 1 Para que sea Estable Si no Hidruro cálcico El calcio con 2 hidrógenos El calcio tiene más 2 Y para que esto sea estable O sea neutro El hidrógeno tiene que tener menos 1 Menos 1 por 2 Menos 2 más 2, 0 ¿Vale? ¿Cómo? Que para que sea estable Neutro que diga Si este tiene valencia 2 Este tiene que tener valencia menos 1 Menos 1 por 2 Menos 2 más 2, 0 ¿Vale? El del oxígeno es menos 2 Salvo En los peróxidos Que es menos 1 Por ejemplo Y así repasamos un poquito la formulación Óxido Férrico ¿Sabe cómo se formula el óxido férrico? ¿O no? El hielo tiene valencia 3 3, 4 3, 2 3, 2 Y con 3 ¿Qué pongo? Y el otro 3 Hay un 2 Tiene el 2 Eso Entonces aquí El número de oxidación Si tú ves eso Tú dices Vamos a ver El oxígeno tiene menos 2 Entonces si esto es 3 por menos 2 Menos 6 El hielo tiene que tener más 3 Si no te la supieras De la fórmula la puedes sacar ¿Vale? Y el peróxido Por ejemplo El peróxido de hidrógeno Esto Es la oxígenada Como el hidrógeno tiene más 1 La única manera de que esta fórmula exista Es que esto sea menos 1 ¿Vale? No siempre funciona con menos 2 La gran mayoría de las veces Y en todo lo que vamos a hacer Te lo van contra el oxígeno con menos 2 Vamos a ver Los del grupo 1A Que son los alcalinos Tiene valencia más 1 Y los del 2A Que son los alcalinos térreos Tienen valencia más 2 Solo tienes que ver la posición que ocupan en la tabla ¿Vale? En los aluros Que son los del grupo 7A La valencia es menos 1 El cloro, el bromo, el yodo Tienen valencia menos 1 Y toda esa gente Y ahora viene la regla grande La suma algebraica ¿Que son las moléculas? Si De los números de oxidación De una molécula Es 0 Y si es un ión La carga del ión La carga del ión ¿El qué? ¿Que afecto al ión? No, está la valencia Que está en el grupo 7 Es el 7A La valencia es menos 1 Por ejemplo El ácido sulfúrico H2SO4 Te digo lo que se hace Vamos a ver La valencia del hidrógeno es 1 Más 1 ¿Vale? Y la del oxígeno es menos 2 ¿Ok? Entonces ¿Qué valencia tiene que tener El azufre? Ahí Pues tiene que dar 0 La suma de todo Esto es más 2 Más 2 Menos 8 Esto da menos 6 Pues el azufre tiene que ser más 6 Para que dé 0 ¿Vale? ¿Dónde está? Esto no tiene nada Esto es Por ejemplo El ácido nítrico El hidrógeno es más 1 El oxígeno es menos 2 Pues esto es más 1 Menos 6 Menos 5 Para que sea neutro Tiene que ser más 5 La del nitrógeno ¿Vale? Hidróxido sódico Pues El oxígeno es menos 2 El hidrógeno es más 1 Pues el sódio tiene que tener Valencia es más 1 Si no lo supiera Porque los alcalinos Acuerdo que Que los alcalinos son así El hidróxido cálcico Este es más divertido Porque tiene aquí un 2 ¿Vale? ¿Qué hago con el hidróxido cálcico? Lo pongo aquí Menos 2 Más 1 El de esto es menos 1 Como está multiplicado por 2 Tiene que ser menos 2 El de todo esto es menos 2 Entonces el cárcel tiene que tener Valencia es más 2 Si bueno Si Si lo sabes bien Si no lo sabes Si no lo sabes Tiene que ser menos 2 Menos 8 Lo he visto más rápido Copiando Que quería hacer otro Yo ves de El Sulfato cálcico Por ejemplo Que sería Tu sabes que el calcio Tiene más 2 Pues está en el grupo 2 El ocieno tiene menos 2 Entonces sería Más 2 Menos 8 Menos 6 Sería 0 Ya está ¿Vale? ¿Vale? Si no lo sabes ¿Vale? ¿Vale?